Capítulo 14. Reflexión. Dos días. Han pasado dos días desde mi charla con Izuku Midoriya. Donde acepté su última voluntad y me prometí a mí mismo ser lo mejor de lo mejor. Ese mismo día me tomé la molestia de mostrarle tanto a Olmig como a Gran Torino sobre mi nuevo Kirk y todo lo referido a Daigoro. Sus reacciones fueron distintas pero algo esperadas. Tosinori solo me miró con asombro hasta que se dio cuenta que le estaba pidiendo información sobre los quirks del resto de portadores. Luego de eso él se fue a conseguir dicha información. Gran Torino por otro lado solo me miró por unos segundos y dijo que estaba demasiado mayor para esta mierda. No lo culpo, si supiera que yo soy un transmigrante seguramente moriría por un paro cardíaco, consideraré hacérselo a Tosinori cuando todo esto acabe. Ahora mismo estoy dirigiéndome al hospital, tengo entendido que algunos de mis compañeros ya han sido dados de alta. Por ejemplo Todoroki, el Nomu le perforó un pulmón al romperle tres costillas. Un efecto bastante negativo de mi existencia en este mundo, la UA ha sido fuertemente criticada por el hecho de que el hijo del número 2 fuera herido así. Pero Endeavor curiosamente no ha dado testimonio y creo saber el por qué. Todoroki no usa su lado de fuego. Endeavor de seguro piensa que Shoto terminó de esa manera por ser terco. Un hombre bastante idiota pero que espero tener el placer de conocer en el festival deportivo. En fin, ya estoy en la recepción del hospital. Hay alguien a quien deseo visitar para corroborar algunas cosas, incluso si ese alguien no es de mi agrado. Disculpe señorita, la mujer de la recepción es bastante bonita, pelo castaño y lacio junto con ojos del mismo color, ¿podría indicarme cuál es la habitación de Bakugo Katsuki? ¿O es usted algún tipo de amigo? Amigo. Por favor, primero transmigro a Naruto como un patético civil antes que ser amigo de Bakugo, pero debo fingir por el bien de mis ideas. Doy la sonrisa más honesta que puedo y respondo, sí, él y yo somos amigos desde la infancia, hasta que ya sabes, obtuvo su kirky y automáticamente el mundo decidió que Bakugo era el jodido futuro Superman. Oh que maravilla, no lo han visitado desde que llegó aquí, ¿por qué será? ¿Quizás sea su actitud? ¿O su forma de tratar a las personas? Preguntas complicadas, puto Bakugo. Su habitación es la 215, hoy le daremos de alta por cierto. Entiendo, gracias señorita. Este hospital es inmenso, llevo 5 minutos buscando la habitación 215 y aún no encuentro nada. ¿Por qué debe tener tantos pisos? Es un hospital, no un hotel de, o ya la encontré. La puerta está abierta y no se escuchan gritos endemoniados, lo tomaré como un pase de entrada. ¿Ey alguien en casa? Entré a la habitación y efectivamente, acostado y con una venda rodeando gran parte de su cabeza estaba Bakugo. ¿Qué mierda haces aquí nerd? Vengo al hospital, busco su habitación, saludo y él pregunta eso, que idiota. Quería saber cómo estabas, te golpeó ese homúnculo súper desarrollado después de todo. Estoy bien. Ya lo viste, ahora vete. Idiota de cuarta, agradece que tienes importancia para las mierdas futuras. Bien por ti Bakugo, pero dime cómo se encuentran tus inseguridades, a míralo, lo tomé con la guardia baja, se quedó en shock y todo. ¿Quién? ¿Qué mierda dices? Lo oculta con su falsa arrogancia, pero se nota desde lejos que le cuesta recobrar su compostura. Bakugo no puedes esconderle cosas a alguien que ha tenido años para observarte y todo lo que te rodea, lo cual no es cierto, porque Izuku nunca es molesto en notar los problemas de Bakugo, el mundo te ve como alguien destinado a ser el mejor y tú lo aceptas, pero por dentro eso te está matando o me equivoco. Estoy atinándole a todo y el hecho de que sus manos tiemblen y chispas salgan de ellas me lo confirma. Voy a matarte Deku. ¿Quién te crees que eres para venir y tirarme toda esta mierda estúpida? Tú un falso Sinkirg repugnante. Solo un paso más y listo, lidiar con Bakugo es agotador. Di lo que quieras, pero sabes que tengo razón aunque no lo admitas, esto no te deja libre de culpas Bakugo, pero te deja espacio para saber cómo mejorar, la terapia en lava es gratis. Luego de esas palabras abandoné el hospital, no tenía nada más que hacer ahí y hoy me tocaba entrenar el One for All. Con Gran Torino llegamos a la conclusión de que entrenar tanto los látigos negros como mi manejo del One for All todos los días no será productivo a largo plazo. Así que alternamos un día cada uno, hoy debo seguir afilando mi control sobre el One for All. Quiero llegar al 10% para el final de semana, en la USG me fue bastante incómodo y doloroso forzar más poder del que podía manejar. Si aprovecho al máximo mis tiempos puede que logré alcanzar el 15% para el festival deportivo, el cual si no recuerdo mal es en 3 semanas a partir de ahora. Luego de un viaje en tren y una pequeña caminata llegué al gimnasio. Entré y como todos los días, encontré a Gran Torino viendo televisión y a Tosinori, ese no está hoy, seguro haciendo patrullaje o algo similar, gastando su poco tiempo de héroe. ¿Hasta que te dignas en llegar mocoso que te entretuvo? ¿Tu novia acaso? Me preguntó Gran Torino con burla. Ojalá señor, ojalá pero no. Tengo que ser el maduro de la clase y todo eso, tengo una vida tan difícil, respondí con fingido dramatismo. Si por supuesto, eres el mocoso con la mayor miseria del planeta, seguía el juego con Sarcasmo Gran Torino. Eso bueno ver que alguien me entienda. En fin inicio los ejercicios de meditación, o empiezo con el acondicionamiento físico. Ojalá diga meditación, he estado tratando de contactar con Daigoro desde hace días y quiero seguir intentándolo. No, inicia con el acondicionamiento físico. Estás en tu mejor momento para obtener un cuerpo sano y fuerte, bueno ahí se va mi meditación, aunque tiene razón, el cuerpo humano no deja de desarrollarse hasta los 25 años. Es fundamental mantener un estado saludable hasta los 25 para no tener repercusiones muy duras más adelante. Los ejercicios físicos no han cambiado mucho. Gran Torino revisó el régimen de entrenamiento de Olmigd y solo le dio pequeños cambios, quitando repeticiones y añadiendo algún que otro ejercicio. Ejercitar es genial, pero el dolor que te deja es una mierda. Aunque más mierda es all for one así que no me quejo. Bien mocoso, suficiente de esa meditación tuya, o entrenamiento de combate acaso. Vamos a tener un combate de práctica, le atine. Muy bien, me coloco en posición de combate, one for all full calling 8%. La asombrosa sensación de tener un control perfecto del poder que utilizo vuelve a mí como si fuera la primera vez. Y me encuentro sonriendo ante el desafío de poder pelear sin estar al borde de la muerte. Utiliza el 10%, no me sirve que uses algo que ya tienes en tu control, tiene sentido, que lástima, quería seguir usando este cómodo porcentaje. Subiendo el one for all al 10% puedo sentir la tensión que se forma en mi cuerpo tan solo por estar de pie. Es increíble, la forma en que este poder reacciona es única, el one for all es una marea, que inunda el cuerpo por completo al activarse o al menos así lo siento yo. Mientras que al estar en porcentajes dominados se siente tranquilo, al utilizar el 10% esa calma se ve interrumpida por horas que sacuden el cuerpo. El one for all es una conciencia aparte, no de los distintos portadores y no de mí, de sí mismo. No sé si sentirme aterrado por eso o extremadamente asombrado de lo profundo que es esto. Mis divagaciones fueron detenidas por la patada que Gran Torino estaba enviando hacia mí. Simplemente di un salto hacia el techo y empecé a impulsarme por las paredes de la misma forma que Gran Torino lo hace. Algo que aprendí de enfrentarlo continuamente es que si quieres vencerlo en su propio juego necesitas de algo fundamental, la velocidad. Y con el 10% soy rápido, pero no lo suficiente. Por lo tanto deberé vencerlo incluso antes de que pueda superarme. Con estrategia, o algo similar a ella. Gran Torino rebota en la pared del fondo del gimnasio y se impulsa hacia mí, copio su acción en la pared opuesta a la suya y me lanzo hacia él. En el último segundo doy un giro de cuerpo completo en el aire y trato de patear su cabeza, su experiencia se hace denotar rápidamente ya que utiliza su pie izquierdo para impulsarse haciendo que mi patada golpee el aire. Caigo al suelo y realizó nuevamente un salto impulsándome nuevamente hacia arriba. Gran Torino, quien ya espera tal movimiento por mi parte simplemente utiliza otra pared para dirigirse hacia mí, al ver esto envió un golpe con mi mano derecha hacia su dirección. Él se prepara para cambiar de posición, lo que buscaba que hiciera. Con mi mano izquierda hago aparecer un látigo negro, es pequeño pero suficiente, veo que por un momento se sorprende, su movimiento vacila y yo aprovecho eso. Atrapó su pierna derecha con el látigo que conjure y lo tiró hacia abajo, él cae, pero se recompone rápidamente y se impulsa hacia mí directamente. Entre mantenerme enfocado para que el látigo negro no se salga de control y estar atento al combate me vuelvo lento para reaccionar y recibo su golpe de frente. Termino chocando contra la arena de combate que hay en el gimnasio y el látigo desaparece. Gran Torino desciende a mi lado y me ayuda a levantarme. Gracias a Dios por eso, todavía siento como me falta el aire. No lo hiciste mal mocoso, tu control sobre el One For All es decente y probablemente para final de semana ya podrás usar el 10% sin muchos problemas, por otra parte tu control sobre los látigos es simple pero es mejor eso a que te descontroles, si, tuvimos un pequeño incidente con los látigos al día siguiente de que se los mostré, todo terminó conmigo anoqueado y un gran Torino molesto con Toshinori, lo típico. Gracias, pero aún me gustaría poder hacer ambas cosas a la vez, usar los látigos y pelear de manera uniforme, en el canon Izuku pudo hacerlo gracias a las pasantías de Endeavor, todo es cuestión de hacer dos cosas a la vez, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Lo lograrás, eventualmente lo lograrás, por ahora mantente enfocado en aprender a usar ambas cosas de manera correcta por separado, luego de eso puedes intentar juntarlos, ese es un buen punto también pero no se salto ese paso en el canon Izuku. Sé que él no tenía el tiempo para hacer todo de manera tranquila y correcta pero aún así lo logro. Ahora ve y dúchate, luego de eso puedes irte a casa. Luego de abandonar el gimnasio decidí ir a la playa Dagobá. Este lugar se está volviendo el que más frecuento. He estado tratando de despertar el resto de Kumirx por mi cuenta pero no he tenido éxito alguno. Si el Kirk de Daigoro se despertó por mi irá porque no podría despertar algún otro Kirk con una emoción diferente. He estado tratando con todo, desde recordar momentos felices, hasta los más aterradores. Pero no he logrado nada. Aunque luego recordé que Uraraka cada vez que se avergüenza empieza a flotar inconscientemente. Y eso hice, recordé estupideces vergonzosas que hice o pase en mi antigua vida. Y puedo asegurar en un 87% que por un momento flote en el aire. Tan rápido como llegó se fue pero estuvo ahí. Solo debo seguir intentándolo. Porque a eso se trata todo no. No, intentar y tener éxito. Intenté triunfar en la USG y solo terminé cagándola en grande. Solo que ahora tengo más razones para intentarlo y triunfar. El festival deportivo está a menos de un mes y a diferencia del canon yo quiero ganarlo. Si voy a estar en el centro de atención de los villanos, al menos dejaré en claro quien manda. Le daré más razones a All for One para no aparecerse antes de tiempo. Y... Capítulo 15. Una explicación. Estoy a un día de volver al WA. A un día del anuncio sobre el festival deportivo. He logrado que el 10% del One for All no sea una molestia tan solo con usarlo, pero aún no es un porcentaje con el que me sienta cómodo peleando. Los látigos negros por otro lado se han vuelto extremadamente dóciles una vez entendí como usarlos. Por ahora solo puedo usar un látigo, pero puedo usarlo libremente y a mi gusto, lo que me da una ventaja inmensa en una pelea. All Meek sigue recopilando información sobre el resto de portadores del One for All. Solo me ha informado de los más sencillos, flotar de Nana Shimura y el Kirk de transferencia del primer portador. Pero al informarme del primer portador y su Kirk me dio la excusa perfecta para seguir interrogándolo hasta que me revele la historia de All for One. Y todo eso nos lleva a este punto. Toshinori creo que ya le hemos ocultado lo suficiente al mocoso, ya era hora maldita sea. ¿Ocultarme el qué? Hazte el tonto Midoriya. Dígame joven Midoriya ¿alguna vez ha oído sobre un hombre que pueda robar kulk? A Izuku no le pregunto eso originalmente, que curioso cambio. ¿Hombre que roba kulk? He leído teorías en internet sobre dar y recibir kulk, pero son solo rumores, tal cosa es imposible. La sociedad se hubiera derrumbado de existir alguien así, hay que mantener las apariencias y fingir ignorancia. No son rumores joven Midoriya, esa persona existió y su nombre es All for One, por fin. He querido discutir sobre este hombre con ellos desde que llegué a este mundo. Pero eso es imposible. Los libros de historia no mencionan nada de esto. Esto es lo que Izuku decía originalmente, mientras más cercano a lo normal me mantenga, menos probabilidades de sospechas innecesarias obtengo. Los libros de historia no mencionan lo que no les conviene mencionar mocoso, por supuesto. Así funciona el mundo tras bambalinas. Bien y voy a asumir que All for One y el One for All están conectados por algo más que solo las similitudes en sus nombres estoy en el camino correcto. Ellos me asienten con la cabeza. Así es joven Midoriya, el One for All nació gracias al All for One ¿no es eso irónico? Como el bien nace del mal, eso es algo a lo que debo darle la razón, el bien a menudo nace del mal, solo toma a los vengadores como ejemplo. Ellos nacieron por el peligro que representaba Loki, lo mismo se aplica para casi cualquier héroe conocido. Batman nació por la muerte de la familia Wine. Spider-Man por el egoísmo de alguien que quería usar sus dones para sí mismo. Iron Man por su arrogancia. Incluso el Capitán América nació por la necesidad de tener un arma poderosa para ganar la guerra. Pero a su vez, el bien crea al mal. Es como Vision explicó en Civil War. La fuerza que los héroes demuestran, sus valores y mentalidades heroicas, todo eso llevo a la creación de gente deseosa de retarlos, de tomar su lugar. El bien no existiría sin el mal y el mal no tendría razón de existir sin el bien. Porque si no hay bien ¿cómo sabes que algo está mal? Es algo que realmente hace que reflexiones si te pones a pensarlo con profundidad y no solo como héroes que hacen cosas fuera de lo que la ciencia puede explicar. Es tan increíble, y la sola idea de que yo sea parte de toda esta mierda filosófica me aterra un poco, no voy a negarlo. Como sabrá, en los inicios de las peculiaridades, la gente con estos dones no eran muy bien vistas, se los consideraba fenómenos. No solo eso, con la aparición de las peculiaridades el mundo se detuvo, la ciencia y la tecnología dejaron de avanzar, sí, eso es algo extraño de este mundo. Es muy futurista en muchos aspectos y es muy limitado en muchísimos otros. El ser humano solo ha llegado a la luna pero son capaces de crear islas flotantes a prueba de casi cualquier peligro natural. Los quirks han facilitado muchísimas cosas por lo que he visto, pero muchas otras están simplemente estancadas. Mi teoría es que el ser humano, al menos en este mundo, se ha vuelto demasiado dependiente de los quirks y no progresa por su propia cuenta como en mi antigua vida. Eso es lo que creo con lo poco que he visto desde que llegué a este mundo, lo que es irónico, porque no llevo ni siquiera un año aquí y aún así se siente como una eternidad. Supongo que el hecho de estar entrenando como idiota sin descanso tiene algo que ver con eso. Los gobiernos empezaron a perder el control de la situación ante el aumento de personas diferentes y eso no es algo bueno, no importa por donde se lo vea, me gustaría discrepar en eso, a veces es necesario que un gobierno caiga o sea expuesto para obtener un cambio, uno positivo. La revolución francesa es la que se me viene a la mente al pensar en eso. Y fue ahí cuando un hombre apareció, uno que era capaz de quitar peculiaridades a cambio de una sola cosa, lealtad, clásico origen de vilano. All for One sería un maravilloso enemigo para los X-Men. Él representa todo por lo que los X-Men luchan, al menos en parte. Sé que debería estar prestándole atención a su historia, pero la conozco de memoria y es divertido ver lo mucho que Oricosi se inspiró en la cultura occidental para crear este mundo. Ahí fue cuando All for One se hizo conocido en el bajo mundo, tenía la influencia necesaria para derrocar al gobierno y solo era un hombre, entenderás que esto no fue del agrado de los altos mandos, Gran Torino plantea un gran punto un solo hombre con el poder de poner el país a su favor. Si no es asesinado al momento, entonces es un afortunado increíble y All for One es eso, un bastardo poderoso, afortunado y metódico. Y yo estoy en su lista negra de cosas por eliminar. Pero este hombre tenía un hermano, uno débil, sin peculiaridad y con un espíritu heroico que su hermano no tenía, las traiciones en esta historia de origen van y vienen. All for One, sintiendo pena por su hermano o algo peor, no se sabe, le dio una peculiaridad. Pero lo que no sabía es que su hermano, ese inútil hermano que él consideraba débil, si tenía un poder, el poder de pasar poder, ¿cuántas veces Olmigt ha dicho poder? Historia genial y todo pero debería elegir mejor sus palabras. Y como una antorcha sagrada que se pasa de generación en generación, nació el One for All. Ese poder llegó a mi maestra, de ella a mí y ahora es tuyo, debes hacer tuyo este poder joven Midoriya y continuar con el legado que se inició hace ya ocho generaciones. Comprendo, haré mío este poder y los haré sentir orgullosos, seré el héroe que este mundo necesita que sea, se lo debo a Izuku después de todo. Me alegra oír eso joven Midoriya, por un momento pensé que usted rechazaría seguir portando el One for All luego de saber sobre All for One, y estaría en todo mi derecho de hacerlo, ocultar tanta información de la forma en la que lo hizo no es lo correcto. Tranquilo maestro, estoy bastante molesto con usted por ocultarme esto y aún más al saber que no estuvo en la USG cuando las sospechas ya estaban a su disposición, pero ya no tiene sentido retractarme, el avance que he tenido con este poder es inmenso, además ya estoy en la mira de All for One, ser débil no es una opción. Hasta el niño es más maduro que tu Toshinori, al final tú deberías aprender del niño, no el niño de ti, je, Gran Torino y sus comentarios que nunca fallan. Arruino el ambiente serio maestro, le dije con una sonrisa divertida en el rostro. Toshinori se veía bastante avergonzado como para no responder nada. ¿Y a mí qué me importa mocoso? Ustedes son solo dos nenas diciéndose las cosas como si fuera el fin del mundo, maldita sea. Gran Torino no puede ser tan genial. Ya me aburrí, levántate mocoso, vamos a entrenar. Y tu Toshinori, ve a comprar comida. Si Gran Torino hubiera obtenido el One for All en lugar de Nana. All for One no hubiera tenido oportunidad, yo solo diré eso. Luego de esa charla todo continuó de manera normal. Entrené el tiempo que me quedaba para entrenar y empecé a tratar de sacar dos látigos al mismo tiempo. Ahora ya no debo ocultar mis pensamientos sobre All for One, si deseo discutir sobre el contosinorio Gran Torino puedo hacerlo. Gracias a eso he podido aprender más sobre el de lo que sabía originalmente, formas específicas de actuar, entre otras cosas. Me siento mucho más preparado que antes y más confiado. Ahora solo deberé centrarme en el festival deportivo. Ayudar a todo traumas para que use su lado de fuego y tener una pequeña pero productiva charla con Endeavor. Vencer a Bakugo. Y triunfar en general. Será bastante divertido a decir verdad. No estaré en peligro de muerte al menos. En fin, las cosas que hago por salvar este mundo. Capítulo 16. Preparaciones para el festival deportivo. La semana que se nos dio para recuperarnos por lo sucedido en la Ushacabo. Me encuentro dirigiéndome a la UA de la forma cotidiana a la que me he acostumbrado. Nunca pensé en los útiles que son los trenes para la vida. Son extremadamente eficientes. El transporte de mi otra vida era útil, pero los trenes lo hacen ver patético. El sistema está muy bien organizado y es cómodo. En fin, larga vida a los trenes. Las vistas que Musutafu regala también son asombrosas, es una mezcla perfecta entre civilización moderna y áreas naturales protegidas. Además puedes ver a la UA a lo lejos, me recuerda a la base de los jóvenes titanes a decir verdad. Es una lástima que todo esto se irá al carajo en menos de un año. Al llegar al salón de la UA, note como el ambiente se había vuelto más apagado. Si se puede llamar de alguna manera. Mina no está teniendo sus conversaciones sobre las revistas más recientes con Agakure. Mineta y Kaminari no están dando pena ajena. Bakugo no está gritando por todo lo que se mueve. Y Kirishima no tiene ese espíritu baronil que siempre muestra. Llegué a mi asiento sin decir ninguna palabra y me senté a esperar que Aizaba entrará. Uraraka me sonrió al verme y yo le devolví el gesto. Iida me saludó a su manera, con una mezcla rara de saludo militar y amigo preocupado. Como no entendí que quiso hacer, simplemente lo saludé torpemente con mi mano. Vi a Todoroki más frío que de costumbre, que buen juego de palabras. Recibió una golpiza tremenda del Nomo, no lo culpó, aunque su forma de canalizar la ira es muy diferente a la mía. Y por último le di una mirada de reojo a Oyama, él es un traidor después de todo. Aún no sé qué hacer con él, por lo último que vi del manga. Él se veía realmente arrepentido y parecía ser importante en la estrategia a dos bandas que habían planeado. Pero no tengo nada concreto al no poder mantenerme al día con lo sucedido en la historia. Era mucho pedir que me dejaran transmigrar una vez Oricos y terminará el manga. Pero si hay algo que me molesta. La forma en que Oyama finge estar como si nada, es un bastardo realmente bueno en esto. Iba a seguir analizando las cosas, pero Aizaba entró al salón de clases. Para mi fortuna, el Nomu no destruyó tanto a Aizaba esta vez, se fracturó un brazo junto con algunas costillas y el cráneo. Pero oye. No es una monia por lo menos. Bien, sé que nadie aquí presente está con ánimos de una clase normal. No después de lo ocurrido hace una semana, pero si de algo les sirve, ustedes lo hicieron como se esperaría de un grupo de héroes en entrenamiento, lo que se traduce como No fueron expertos, pero nadie puede pedir más. Su mirada se detuvo en mí por un pequeño segundo y ahora estoy recordando que mi actitud no fue la mejor en aquel momento. En mi defensa estaba cegado por la adrenalina y la emoción. Había estado planeando y entrenando como psicópata solo para ese momento, y cuando todo sucedió no pude evitar liberar todo ese estrés acumulado que tenía. Además, fue mi primera pelea en este mundo, apartando lo sucedido con Bakugo por supuesto. Eso me tenía algo fuera de mi elemento. Aún así, no se relajen. La batalla aún no ha terminado, aquí viene. Más villanos. No mi neta, pero pronto. El festival deportivo de la UA se acerca, todos literalmente dieron un suspiro de alivio al mismo tiempo, que loco, será en dos semanas y muchos profesionales irán a verlo. ¿Es seguro hacer el festival? ¿Fuimos atacados y si nos vuelven a atacar? Creo que sin temor a equivocarme, esta es la única vez que Caminari dice y pregunta algo coherente y útil. Eso por eso mismo que la UA desea hacer el festival, para demostrar que a pesar de lo sucedido seguimos con la cabeza en alto y sin temor a los villanos, buena lógica, eso es lo que estoy haciendo yo para mantener a raya a All for One, deben demostrarle a la sociedad que todo estará bien con ustedes aquí. Si, eso sonó inquietantemente similar a All Mig, y que sea a Izawa quien lo diga es aterrador. Pero tiene sentido. El festival deportivo es algo bueno y algo malo al mismo tiempo. Por el lado positivo, le darás a la población la seguridad de que están a salvo con las próximas generaciones de héroes. Por el lado malo, estarás haciendo que los villanos conozcan a sus posibles futuros enemigos o peor aún, los maten antes de que puedan mejorar. Es algo peligroso pero al mismo tiempo útil. Los juegos olímpicos en este mundo son un simple recuerdo para la gente. Juegos donde no se permiten los quirks. Para ellos eso es inaudito. Si quieres lograr la atención de las masas y no hay quirks de por medio, estás destinado al fracaso. Por eso las personas sin quirks son tan discriminadas. No tienen nada que los haga interesantes. Cosas como el racismo aquí ya no existen, no con los quirks y las diferencias que generan entre las personas. ¿Qué sentido tiene odiar a una persona negra pero no a una persona con alas o un rostro animal? Quizás eso hacía falta en mi anterior vida, un cambio demasiado fuerte a nivel mundial. Como sea. A partir de ahora se reducirán sus clases para que tengan tiempo de prepararse, lo que necesitaba, con dos semanas tendré el one for all al 15% con sencillez. La clase acabo, termino. Duro solo 15 minutos, mejor para mí. Mi gorrilla, Iida, ¿eh? ¿Uraraka? Hagamos nuestro mejor esfuerzo. Había olvidado esto, su cara es aterradora. Concuerdo contigo Uraraka. Moviendo sus brazos frenéticamente exclamó Iida, algo que me dio más vergüenza ajena de lo que esperaba. Por supuesto Uraraka, no espero menos de todos ustedes, el festival será divertido, voy a humillarlos a todos. Este no era el momento donde las demás clases acosaban a la nuestra. Y efectivamente, al bakugo abrir la puerta, estaba lleno de alumnos de otras clases. ¿Cambio lo que está por venir? Es solo un diálogo después de todo. A pesar de que disfruto cambiar la historia a mi favor, también disfruto viendo como algunos acontecimientos se desarrollan de manera continua como lo vi en mi otra vida. Y este momento no es muy influyente a decir verdad. Oye ese es Shinzo ahora que lo veo bien. Debería dormir, está a nada de caerse muerto. Esta es mi declaración de guerra clase A, la famosa declaración de guerra, bueno, no tan famosa. Al final Shinzo no tuvo importancia por un largo tiempo. Pero eso no le da derecho a venir aquí y tratar de fingir que es importante y poderoso. ¿De verdad? ¿Una declaración de guerra? Su mirada está en mi ahora, debo tener cuidado para que su Kirk no sea utilizado ahora mismo, acepto tu declaración. Pero te advierto algo, ahora solo debo hacer una pequeña pausa dramática, en la guerra todo vale, no lo olvides y tos y Shinzo. Y con esas palabras me aleje del curso. Vi como su mirada se volvió aguda al descubrir que sabía su nombre, ahora ya no está tan confiado como antes. Si conozco su nombre, también asumirá que conozco su Kirk y eso arruina sus planes. Tengo curiosidad por ver como actuará sabiendo eso. No llegué demasiado lejos en mi caminata por los pasillos de la UA. Olmigta apareció y me pidió hablar con él, en privado. ¿Realmente no sabe lo malintencionadas que pueden ser sus palabras? Al seguirlo recordé vagamente que en este momento debía suceder una charla con Iida y Uraraka. Donde Uraraka explica que quiere ser una heroína por dinero. Bueno, no importa realmente, conozco esos detalles así que ¿acaso importa? Llegamos a la sala de descanso de profesores, aunque literalmente solo Olmigta viene aquí y me ofreció un té. Personalmente prefiero más el café, pero es un té gratis, y yo no muerdo la mano que me ofrece comida gratis. Gracias Toshinori, le agradecí mientras probaba el té, ¿qué desea discutir conmigo? ¿Directo al gran novedad? ¿De qué otra cosa quiere hablar? Fuera de ser mi maestro y yo su sucesor no tenemos nada en común. Siempre es un buen momento para entrenar señor y este no es la excepción, mis llamas de la juventud arden como mil soles en esta nueva vida. Me enorgullece verlo tan decidido joven Midorilla, yo también me siento orgulloso de mí mismo y mis avances, solo quería que habláramos del festival deportivo. Oh, aquí viene todo eso de que debo decirle al mundo yo estoy aquí. Esta es su mejor oportunidad para anunciarle al mundo que usted está aquí. Lo haré, pero a mi modo, mi tiempo se agota cada día más, en este momento solo puedo ser Olmig por una hora y media. Su límite de tiempo sigue siendo el mismo del canon, que lástima, pensé que podría darle algo de poder extra para cuando enfrente a All for One. Deberé retirarme pronto joven Midorilla, usted es mi sucesor, debe mostrarle al mundo que a pesar de todo. Hay un nuevo Olmig para sonreírles, sus intenciones son nobles, pero no correctas. Olmig, entiendo su razonamiento pero no haré eso. Pero joven Midorilla, usted. Suficiente. Mi grito logro callarlo, yo seré mi propio héroe Tosinori. No seré la segunda venida de Olmig o algo así, yo busco superarlo, no ser igual a usted. Olmig es el símbolo de la paz y eso es algo que nunca podrá ser reemplazado, usted es único y yo lo respeto por ello. Es por eso que formaré mi propio camino en base a sus enseñanzas y las de Gran Torino, seré un héroe que le dé seguridad y esperanza a esta sociedad, pero con un legado propio. Lo respeto y admiro Olmig, pero no soy usted y nunca lo seré, seré lo que este mundo necesita, incluso antes de que lo necesite. Joven Midorilla, eso fue muy profundo y heroico, está sonriendo, logré hacerle ver quién quiero ser incluso antes que el Izuku original, entonces solo me queda desearle la mejor de las suertes muchacho, porque le espera un camino largo y complicado. ¿Quién dijo que esperaba tomar el camino fácil? Soy un futuro héroe y sobre todo, soy tu sucesor. Si quisiera las cosas fáciles entonces hubiera estudiado otra cosa, es el deber de los fuertes nutrir y ayudar a los más débiles, para que luego se vuelvan fuertes y puedan entrenar al resto. No podría haberlo dicho mejor joven Midorilla, lo sé, después de todo esos animes y sus mensajes tienen sus utilidades, no lo molesto más muchacho, pensé que podías tener dudas pero me equivoqué. Puedes irte joven Midorilla. Como diga Toshinori, abandona la habitación luego de eso. Tengo dos semanas completas para entrenar y dominar aún más mis habilidades. Llegar al 15% del One for All es una obligación. Controlar más de un látigo es otra. Tratar de despertar un tercer Kirk es opcional, pero aún no pierdo la esperanza. Las cosas no dejan de volverse emocionantes. Y fin del capítulo.